Hola futuros compañeros del Valjarabembridos, un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con Battleborn, edición cabronazo, y diréis, ¿de qué estás hablando Rudex? Estaba hablando de que quiero jugar en este juego, no va a ser una serie como tal, cuando quiera, como con The Wind of Isaac, cuando me aburra, lo dejo, cuando quiera, sigo, es, va a ser así Vale Una idea Una idea Y esto significaba que era muy importante, esa idea era sobre, en fin, de acuerdo con, la piedra, llegaría el día en que todo desaparecería, incluso las mismísimas estrellas Una profunda oscuridad devoraría los cielos, y tras años de, digamos, la mayor cadena de días malos de la historia, solo una estrella permanecería Todos los que pudieran viajarían a esta última estrella, huyendo de la oscuridad y de un universo agonizante Sin embargo, este encuentro no traería la unidad, sino la guerra Guerra, guerra, guerra entre seres y civilizaciones, y guerra contra grandes enemigos, los Varelsi y el traidor Rendain Pero la piedra también habla de esperanza Héroes surgidos de las cenizas del conflicto, aquellos que, bueno, quieren que la luz siga encendida Y aquí es donde apareces tú Entre estos héroes, reclutarás una fuerza forjada en el conflicto Los dirigirás y los entrenarás y gracias a ti habrá esperanza para la luz Ellos serán los Battleborn Los nacidos para la batalla Ambas Si es que crees en las piedras, claro Y eso nos lleva de nuevo a la estrella La estrella La verdad es que estoy hablando en el inicio, porque si queréis ver el inicio como tal Podéis, básicamente, jugarlo vosotros, es free to play La verdad, no es nada Ahora creo que no van a hablar una mierda Así que mientras puedo hablar Un juego hecho por Gearbox Que tiene que ver con la saga de Borderland Que por cierto, están haciendo el 3, el Borderland 3 Y como ya habéis visto, he jugado a todos los Borderland en mi canal Creo Jugamos al 1, jugamos al 2, aunque el 1 no sé si lo pasé grabado Sé que mi primer vídeo de todo el canal es jodiendo en Borderlands 1 Y la verdad es que me gustaba Es que los Borderlands es el problema Me gustan, pero acaban cansándome muy rápido Por X razones ¿Qué pasa? Que en Borderland En el 2 por lo menos es el mejor Con diferencia por el hecho de que está Jack el guapo como enemigo En el 1 también mola En el pre-cycle que diga también es mola Porque está él como aliado tuyo No aliado del mundo, sino aliado tuyo Este juego creo que también tiene toda esa dinámica de mal hablados Y todo esto Por ejemplo, habéis visto Me va a comer todo el copyright por esta puta canción No sé, yo pues acaso sigo hablando El tipo de relación que tiene Gearbox con sus jugadores es Pásatelo bien Es un juego Es un juego incluso no normal Es un juego de disparos Revientalos a hostias Es lo que me gusta de Gearbox No se toman muy en serio Hay muchos que se intentan tomar en serio Y lo único que consiguen es Una mierda Porque encima Es Hacer las Intentan hacer las cosas demasiado bien Le sale una mierda Y lo que tú dices es Es que no ha salido bien ¡Oh, Marqués! Marqués Me pasé una pantalla con Marqués En su día Creo que me lo dejó un amigo No me lo dejó Sino me dejó jugar en su casa un amigo Probé a Marqués Y a este Probé a los dos A este Es muy difícil De De pasarse una pantalla con él Porque muchas veces Es que había una especie de De Robot Que se convierte después en una araña Que se cree una araña Como eso Pero El bicho Diciendo que se cree él Una araña Y está muy guay Está Cojonudamente Es que tiene sus coñas Es que me encanta Porque incluso los malos Tienen carisma Es que en los juegos de Gearbox Lo bueno es eso Que los malos Tienen carisma Es decir Que Si son majos Muchas veces te dirán Mira No quiero matarte Pero así es la vida Y creo que alguna vez Lo habré oído así La tía la están salvando Y me está perdiendo el culo Por salir Volando de ahí Vale Podrías haber hecho eso antes Si no lo has hecho ¿Qué te pasa? Míral el Marquez Oye Marquez Tiene unas frases El Marquez Dios Que buenas son La verdad es que me encanta Marquez La verdad es que creo que haré Míral Míral Después tú no eres así Ni de coña ¿Le habéis visto como aprieta el gatillo? Que tiene el meñique levantado Es genial Es que es Tan elegante Me encantan los personajes Que están puto zumba Y los elegantes No tengo término medio Por eso En este juego En este tipo de juegos En los juegos de Gearbox Me encantan Porque son O mega elegantes O putos locos Luego está la gente Que Como Scooter Que supongo que Le conoceréis Y si habéis visto mi serie Sabéis perfectamente Quien es Y es un tío Masa odioso En el 1 Era un pringao Que cada vez que Le veías Decía No por favor No me hagas daño Y después en el 2 Se volvió un capullo Como que siempre Estaba superior a ti Y esos personajes Es que te dan ganas De matarlos Después está Mad Moxie Que Moxie era una No voy a decir La palabra Que estáis pensando A tomar por culo Vaya os que Teo Que se la va a hacer Hay mucha gente Que es Nymphomana O simplemente Adicta O tampoco Bueno es que Nymphomana Y Adicta al sexo Suele Como Suele confundirse Pero no es lo mismo Creo Creo También estoy hablando Muy desde el desconocimiento Pero el Moxie es muy Muy que quiere pasárselo bien ella Y ya está Y creo que Vamos con esta ¿No? Ah Tiene un ojo de cada color Que gracioso No lo había visto Vale Empezamos Ea Uhhh Se me ha quedado pilladísimo Bienvenida a Tempest El corazón de lo que queda Del Imperium Generate Me alegra que te unes a nosotros Os debía una Además nunca dejaría pasar Una oportunidad Para desbaratar Los planes de Rendain ¿Dónde está la desertora? Preparando la pirotecnia Para el espectáculo de hoy Solo tenemos una oportunidad Mel Pues me la suda Vámonos Pero a la mierda Lo conseguiremos Ea Y ya está Mira Cabrones ¿Qué estoy haciendo? Un aumento disponible ¿Cómo hago los aumentos? Eh Si no me decís Cómo Ah bien Así señal Joder Me cago en Dios ¿Qué estoy haciendo? No Uh Uh Estoy escribiendo Estoy apretando Todos los botones Ternos Ternos ¿Con qué lo ha hecho con la G? Sí Ternos Ternos ¡Ternos Ternos Ternos Venga Lo cuelo Realmente podría hacer así Y ya está ¿Cómo podemos cruzar esa puerta? ¡Ah, sí! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Que cuando recargo, peta! ¡La munición! ¡Qué bueno! Es bueno saberlo Esto pa' el mierda Como ya os he dicho, jugué en su momento Y sé que hay cosas Cositas ¿Qué podéis ir haciendo? Tengo un aumento y no sé cómo ¡Ah! Vale, pisándolo también, vale Ah, vale, es un holograma Está bien saber estas cositas R para usar Claro que no Es un holograma Así que está bastante bien Tras la sincronización La baliza te sacará Al instante del combate Si tus signos vitales Están muy bajos ¡Oh! Hay un inconveniente Nuestro contrato con la S.U.L. Solo garantiza un número limitado De transportes de emergencia Por menú a mierda Capullos avariciosos Estoy ririendo Supongo que esto aparte Para hacerte saltar Y acabamos con un rock and roll Y ya está ¿Qué ocurre con esas unidades C1? Unidades defectuosas ¡Qué chapucero! Si siguiera al mando de Esbierro Robotics Despediría a alguien por eso Esbierro Robotics Coño No quiero que ninguna de esas cosas llame a casa Y estropelas Oh, es verdad Que tienen potenciadores los enemigos No puedo reventar No puedo saquear ni tumbas Vaya una mierda Vamos cogiendo cositas Como soy un chino farmer de mierda Hola No hace falta ni que gaste balas en vosotros Pedazo de hijos de puta Venid aquí cabrones Os reviento la boca ¿Dónde está todo el mundo? Ah, están adelante Estoy intentando probar un poco todo De todo un poco Como estos Vale, estos ya empiezan a pegar Subida de nivel Uno para Para no sé qué mierda Ah, vale, bien Los enemigos alcanzados por Clavo Quedan rantirado durante un breve interval Dios Di las cosas El señor de las cosas Recoge Que en los objetos Supongo que pronto lo descubriremos Marcha No estás lejos del heliófago Ah, vale Lo de Vale, vale Ese numerito que sale ahí en el centro Es para decirte cuánto Cuánto te queda Todos castigados Al rincón De vestir En serio Vale, el uno Los enemigos alcanzados por el vestir Quedan ralentizados durante un breve intervalo Me queda Me molaría Los enemigos alcanzados por el clavo Quedan ralentizados Pues la Q Regalo de despedida Aumenta la altura del clavo de Melka Deja atrás de sí un área de efecto Que cubre un veneno a los enemigos Me mola Esto, ¿no? Y dejo ese veneno Creo que ha cambiado un poquito el tema No me ha quedado nada Vale, perfecto Vámonos Siguiente zona Putas Uy, perdón Para ti Punto de control A tomar por culo Que estoy muy loco Esto es para curarme Por sí La verdad es que este tipo de Jueguecitos ¿Tú qué pasa? Que estoy Estoy ocupada Soy una mujer fuerte independiente Cabrones Me gusta esta arma ¿Dónde la conseguiste, capitán? Es una pistola ametralladora De la RPU Modificada Fóra de Clis Sí Está diseñada Para trabajar en armonía Con tu horrible desfiguración Es un biopuante de hierro El de Clis ¿Dónde dices eso? Yo digo Desfiguración ¿Cómo? ¡A hostias! Que maja Recoge puntos Recoge puntos ¡Coño! Una vida extra No sé niña Lo que he cogido Pero por mí guay Dame Dame Neno Que quiero morir Ahí está Ah, sí Aquí te podías gastar Las cosas Para un Un pequeño aliado Te reviento Te hundo la vida ¡Abu! Te destruyo ¿Qué cojones Acaba de pasar ahí? No podéis contra el amo ¡Cabrones! ¡Que voy a hostias! La verdad es que Los juegos de 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 Shooters Y todo esto Siempre me ha gustado ir a Melee No sé por qué Pero Así es Podría hacer así No Voy a intentar Marcarme un Doomfist Aunque no tenga Nada que ver Con ¡En vuestra cara! De igual Al final Al cabo Tenía que venir por aquí Pero me suda la polla ¡Ay Dios mío! Pero ¡Madre mía! ¡Dame! 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 ¡Sí! Vaya Le han pintarrajeado ¡Qué adultos! Venga Vamos a ir corriendo ¡Hola! ¡Hola! Supongo que ese es el personaje odioso De este juego ¿No? Porque la tía Ya empezó a decir ¿En serio has traído a ese? Supongo Todos tenemos un amigo así En plan ¡Joder! ¡Me comes el rabo compañero! ¡Woohoo! ¡Claval aterrizaje! ¡Claval aterrizaje! ¡Claval aterrizaje! ¡Clavado! Ese ha quedado bien No me jodáis Ese no ha sido gratuito ¡Qué hijo de puta! ¡Tráeme a la maestra de espías! ¡Tráeme a Diendi! ¡Oh no! ¡Date prisa a Diendi! ¡Ven! 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 ¿Dónde estáis cabrones? ¡Os reviento la boca! ¡Yuuu! Un momento Hay cositas ¡Hay cositas eh! ¡No me jodáis! ¡Os reviento! ¡Que os reviento! ¡Ande vas tú! En toda la boca Vale Siguiente ejemplo La cabeza hace más daño ¡Qué típico! Vale Parada de aérea Con el ataque cuerpo a cuerpo rápido de Melka Causa más daño y le impulsa hacia atrás Se puede usar cada 3 segundos Interesante Recarga la pista de metraledad personalizada Esta lanza un bote de veneno con suframiento en el proyecto más pequeño Poco después del lanzamiento Me interesa más esto porque voy a ir así ¡Aaah! 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 ¡Coñal! ¡Ah, mierda! ¡Ah, que te reviento, pavo! ¿Dónde estás? Sigamos ¿Qué sois vosotros ahí, mierda? Bueno, yo le doy Pues le he dado, ¿eh? Pues le he dado Melka Me suena No, no me suena una mierda ¡Eso es de Sheik! Del Lion of Zelda De cuando Zelda se convierte en Sheik Para... Para llitar a Link Posok Hola Soy D&D ¿Y tú eres? Vamos Debemos largarnos Un momento No tenemos un momento, Generit ¿No lo has oído? Tu jefe viene a matarnos Hay que conectar estos conductos para ampliar el puente Hay dos Y somos dos ¿Lo hacemos? Vale, vamos ¿No? ¿No hay sexo lésbico? ¡Menudo una mierda! ¡Qué estafa! El puente está activado Te sacaremos de aquí, Generit D&D Estará bien Y... Tú eres Melka ¿Verdad? No Te equivocas Me llamo... Eldrid Cabreada ¡Uuuh! Viste, es muy raro Para ser una Eldrid ¿Esperabas algún tipo de elfa espacial? ¿Un observador con ropa ceremonial? Bueno Habría traído la mía Pero la perdí cuando los Generit Engullieron mi estrella natal ¿Verdad? ¡Esto es la parte en la que a Melka se le va a la olla! Por si te sirve de algo, lo siento Pero te prometo que no fueron los Generit Fuerren de indio ¿Tenemos a la maestra de espías, señor? Y también a la Eldrid Las llevamos a la catedral No, si te parece te comes los huevos ¡Es culpa mía, señor! ¡No me mates! ¡Me ocuparé de todo! ¡No me mates, por favor! ¡No me pegues, mierda! La verdad es que quiero ver al Cabeza champiñón a ver qué tal es Creo que este es su... Me lo cargo Ah, me lo cargo Estoy muy loco A mí se me va la olla Y me cargo cosas ¿Esto qué mierda es? ¡Hostias, mierda! Vale Hola Hola Hay que pulsar Hay que hacer ¿Qué estoy depositando? ¿Mis F? Sí Ah, no ¿Qué culo? Pues ve un poquito más ¡Lo quiero para 10! ¿Qué hago en la puta? ¿Dónde vas a motivar la vida? ¿Qué pasa? Lo dejo Por si no está vaciado Escucha Guau Es obvio Que no ves con buenos ojos Nuestra alianza con los paredes ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Tanta mierda? Venga Toma Puta casa Venga Coño ¿Esto qué mierda es? ¡Oh! Sobre escudo Me coméis el rabo Ya no tengo sobre escudo Así sigo Sigo teniéndolo Sigo teniéndolo Me cae Están muertos Me cae Está reviento No estoy tomando Nada en cuenta Mi vida ¡Venga cabrones! ¡Yo y vosotros! ¡Una mujer fuerte independiente Contra músculos de testosterona! ¡Sí! 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 Lanzador de espada Desbloqueado Pero que me está Es container ¿Qué cojones? ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Pati! Y estas también Venga ¿Qué te lo has ganado? La verdad es que no me gusta mucho En el doblaje No sé si lo Si lo habrán hecho también Como yo creo Pero en el doblaje En el eso De perdedur No sé Me pone muy nervioso ¿En serio más? Tío Venga Vamos Ahí doy ya ¿Cómo has llegado? Me cago en tus muertos Venga Y en eso Expulsión de espada En vestida de garra Lanzo una espada Al final de la embestida Al causar daño adicional Si Melka acierta En el blanco Con la embestida Rebota hacia atrás Oh Ataque cuerpo a cuerpo Aumenta el índice De regeneración de salud De Melka Durante un hombre Matar a un enemigo Afectado por veneno Me Esto Te reviento Que hunda la vida Ño Vamos loca Tú y yo Con un mismo Destino Esto Solamente Espados Cop Dos Esta pantalla Nada más No que me está esconde Y pedazo Que esta tiene Epa Loca Susto Más Enemigo No apenas No había Muchos enemigos Antes ¿Cómo se afilen Las espadas? Huntsman El hombre Huntsman O sea Es totalmente Contrario a un hombre Pero Te reviento Te reviento Bueno Mientras te entretienes Con la otra Yo te reviento La boca Mierda What a twist Es invencible Sigue siendo invencible Sigue siendo invencible Su puta madre Ay ¿Dónde está? Hostia Ven 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 Venga Tomas por culo Fuera Esto es el ataque Cuerpo a cuerpo ¿No? Hola Mierda Oh Dios ¿Qué ha pasado? Eh Esto es palmena ¿Vale? Si Pues Venga Un abrazo muy fuerte Para toda tu familia Compañero Eh Eh Te reviento Aquí hay cositas Eh No le dejo hacer nada A este O es mi imaginación Eh Cabra Contación extra Hijo de puta No digas que no lo he intentado Vale Unidades Dirigidos hacia la desertora Que no escape Claro que no No va a escapar Por cierto Aumenta el radio de área de defecto del clavo Esa también aumenta el radio de área de defecto del regalo de despedida O disminuye la utilización de vestida Eh Vale Para ti Venga Venga Un abrazo Te reviento Venga Toma por culo ¿Dónde vas? A tomar por culo Ah No estás en En invencible Hijo de puta Venga Venga Y ya está Fácil ¿Qué te ha pasado? Y esta Como se sabe El circuito de sobra ¿No? ¿Qué te ha pasado? Se saben los truquis Es que esta misión ya la he visto Uy Venga Un abrazo La verdad es que Supuestamente Esto es para Enseñarte un poco a jugar ¿No? Porque No debería Hombre Listos no son Igual debería haberse ido para atrás Y tú Estás tardando mucho En En hacer algo O sea Estás ahí como Qué tal Loca Apenas vais a morir Apenas Ah Muy bien No es solo la cabeza Es todo el cuerpo Venga Hasta luego La otra tiene que hacer Una boldereta Porque si no No se siente A gusto consigo misma Porque si no No es una mujer fuerte Independiente Ey ¿Esa mierda? Si, si Yo voy a coger mis mierdas Ya veremos Venga una breta Te reviento Fuera Fuera De mi vida Mierdas Y se han completado A principio y al fin 2000 créditos Sí Reto completado No sé en qué coño he hecho Pero vale Vale Parece que tiene Aero deslizantes En En las piernas Venga Me la he metido la cabeza Para adentro Oye Eso no lo podía hacer Yo en el gameplay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las mecnecas? Y Y ya está Creo que es la elfa La que está en contra De la rubia La otra simplemente La No es que la odie Sino que Está de malas con ella Porque la La otra La elfa está De malas con ella O sea Es el típico momento En el que si alguien te odia Tú le odies Tú es cotilla Tú es cotilla Estoy con él Nuestra única posibilidad Con renta inés D&D Y solo nos servirá Cuando éste aparezca En la estrella ¿Qué dices? ¿Cuál será el plan? Si es que tenemos alguno Ya no son los porros Las operaciones del Imperium En Solus Ganaremos tanto tiempo Como podamos Y buscaremos el apoyo De las facciones Por suerte Necesitan tanta ayuda Como puedan conseguir Claro Volar cosas Ha funcionado Hasta ahora Pensé que podríamos Seguir haciéndolo Si no Mientras Rendain Repara el heliófago Ayudaremos a las otras Facciones a recuperarse Necesitaremos su apoyo Si queremos tener éxito La RPU Sufrió graves bajas Intentando recuperar Los asentamientos De Blitz Y el almirante Bannon Ha solicitado ayuda Empezamos por ahí Soy el único que piensa Que una traidora Puede ser un agente doble Si atacáramos con fuerza Podríamos interrumpir Su suministro energético Tempeste es más vulnerable De lo que cree Rendain Será peligroso Pero probablemente Lograremos sorprenderlos Entonces Nada de escotillas Cállate Eclis Si por favor Es nuestra última oportunidad De salvar Solus No podemos fallar Solus nosotros podemos Ja ja Dios Que te calles Que podrían haber dicho Todos Que te calles Puto viejo De mierda Que es esa mierda Que he hecho Nuevo título Buscador Ok Nuevo modelo Desbloqueado Nuestros caídos Nuevo modelo Desbloqueado Rod Alfa Aulleador negro Son skins Barón engrasado Del Oh Ejecutor A ver ¿Por qué todo negro? ¿Qué pasa? Hostias ese ¿Qué dices? ¿Cómo mola? No a título botánico Totalmente yo Es totalmente yo Subo de mando Putas Y ya Y es para esta ¿No? O no La experiencia es otra cosa Récord Normal Es la primera vez Que he jugado Si no Ya está Historia pública Ya no No se puede usar Esta función Debes tener La versión completa Ahora solamente Puedo jugar Al Competitivo Si Al competitivo Solo puedo Las misiones Son cortas Siguen un argumento Y se pueden jugar Varias veces Aquí puedes jugar En un equipo De hasta tres personas Si Pero yo no puedo Ja ja Si queréis iniciar En esta lista de partidas Que No puedes iniciar Porque no cumplen Los requisitos Debes tener season pass De las cinco misiones Para acceder a la partida Si hombre Si Claro Voy a jugar Claro La ¿Dónde puedo verlo? Mis Joder Centro de mando Tal vez Joder Accede al menú de órdenes Para ver las estadísticas ¿Qué dices? Uy Tengo que comprarlos Uy Así que decidí a defendarlo Así que decidí a defendarlo Las estadísticas Muestran un resumen De tu historial De centro de mando Tu rango Tus mejores actuaciones En combate Y otros datos Importantes Relacionados Con la batalla Ok Battleborn Tendré al menú He conseguido esta Hostia Que guapo Y este también Joder Que dorado Pero me gusta más este Que reviento Joder ¿Eres una tía? Joder Y este es el Clis Anda Coño Este que Gladiador ¿Qué me dices? Todos tienen aspecto Al fin y al cabo Tendré que jugar Al juego En sí Para Para Tenerlo Más o menos Dos títulos Se desbloquean Al completar retos Aquí puedes elegir Tu título activo Que se mostrará En tu placa Juega con un Battleborn Eldritch Bien Soy buscador Bien Y estoy buscando Este es De la rotación Gratuita Este también Este también Hostia Este también ¿En serio? Y este Oh Este mola Un huevo Este va a katanazos Se la suda todo ¡Miele! Madre mía ¿Pero solo les cambia En la skin? Hostias Posiblemente Un vampiro Se llama Esto lo dejaré Por aquí Y lo vuelvo a coger Por el poder De la fuerza El fracaso Genera fracaso Ok Vale Muy bien Tenemos Mucho Mucho Muchas cosas Que Que conocer De estos Joder Es que Justamente Me han dado El tipo De Ah no Vale Que no la tengo Me han Me han dado Justo la skin Que me gusta Que es Negro Mira a Marques Mira a Marques A Marques ¿Cómo se Sabéis cómo se llama Su Su arma? Extermina Pobres Extermina Pobres Que lo he dicho Hasta mal Dispara Un disparo Además Si puedo desbloquearlo O desbloqueo Compro más platino Muy caro Ah que no puedo Joder Y encima Si lo puedo poner Como un Barón engrasado Mira Que Guapo Amo mis búhos Uy Uy Basto fashion Machaca Pobres Azul Avaricia Otoñal Verde Como el dinero El lamento Del vaguero Este mola Un huevo Guerra De facciones No Guerra Faccionada Perdón Prototipo De dandy De titanio Traje De baño What Lo habéis visto Los bigotillos Y como mola Yate de victoria Chapado en oro Y con dos cojones Si señor Mola Un huevo Wunderbar Wunderbar Poso Dios mío ¿Qué ha dicho? Dios mío ¿Dios mío ¿Ha dicho? Es la hora De los dulces Dulce 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 Ja Que bueno Pues Oh Tío ¿Qué quieres que te diga? Pues Hasta aquí El capítulo De hoy No sé si Este tiene una pintaza Bastante intensa Oh Malte Parece un niño ¿No? Tiene la esta De un niño Al activar Anulación Se produce La ventilación Conjuno Una intensa Ráfaga de energía Delante de Orendi La ráfaga Inflige 500 de daño A los enemigos Que estén Dentro de su radio De acción O sea Que pega Hostias ¿No? Mola 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 Ya iré Mirando ¿Vale? Rango del personaje 1 de 20 Ah Niveles Vale Próxima recompensa Batrimorfo Ah Supongo que será Su Este Vale Pues hasta aquí El capítulo de hoy Espero que haya disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a ver Que podemos hacer ¿Vale? Y Poco más Que contar Muchos de esto Recordad Es un re gratis Así que Aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós